¿Cómo aprendió a manejar? Por un señor de hace muchos años que tenía una Ford 35 y él me apretaba la embrieta y yo hacía los cambios. ¿Quién le enseñó? Mi hermano. ¿Con qué auto? Era un camión hace 45 años, 50. ¿Quién le enseñó? Amigos y tíos. Yo lo aprendí solo, mirando como hacían mi papá, como manejaba. Y un día le dije que lo manejé y lo manejó. Cada uno aprendió a manejar de maneras diferentes. A veces con un familiar, con un amigo y en algunos casos recurrieron a escuelas de manejo. Pero ahora en la ciudad advierten que hay cada vez más academias truchas, lo que pone en peligro la seguridad vial. Aprender a manejar es todo un desafío. Uno de los puntos es quién te enseña, con qué auto y también tener en cuenta de no caer en una agencia trucha. José Luis, ¿hay muchas en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Sí, han preferido estos últimos años muchísimas. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que saber para no caer en este tipo de cuestiones? Mirá, tienen que tener un local a la calle y todos los locales que están habilitados tienen un número de habilitación. Tienen un ploteo, la puerta principal con el número de habilitación de la escuela. Eso es pedido por el gobierno de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!